Hola y bienvenidos una vez más aquí quien les comenta MaxMarce28 y esto es lo que ha pasado en el mundo cripto. A la minería de Ethereum le quedan dos meses de vida según desarrolladores. La bomba de dificultad que pondrá fin a la minería de Ethereum con prueba de trabajo, también conocido como Proof of Work, podría activarse en la primera quincena de agosto, así lo proyectan los desarrolladores de la red luego de una reunión el pasado viernes. Con la bomba de dificultad de Ethereum lo que se hará es establecer una dificultad total tan elevada que se volverá imposible minar un nuevo bloque, lo que dará lugar a que todos los nuevos bloques se creen en Ethereum 2.0, que funcionará con prueba de participación, también conocido como Proof of Stake. ¿Bitcoin a 500 mil dólares en 10 años? Este reporte de adopción lo sugiere. Bitcoin tiene poco más de 12 años de existencia y ya es uno de los activos más valiosos del planeta. El estudio estableció una proyección a futuro utilizando una media y una media ponderada de otras curvas de adopción históricas. En la gráfica podemos ver dónde nos encontramos actualmente en 2022 y lo que proyecta para el futuro. Pagó 250 mil dólares por su NFT de Bored Ape robado. La comunidad que gira en torno al proyecto coleccionable de NFT Bored Ape Shast Club está sorprendida por un nuevo acontecimiento. Se trata de la decisión tomada por el actor norteamericano Seth Green, quien pagó una alta suma de dinero, en total 165 Ethereum, que al precio de hoy equivalen a 250 mil dólares americanos para recuperar el avatar que le pertenecía pero que le fue robado el mes pasado. Previamente Green había pagado alrededor de 200 mil dólares cuando compró su NFT del mono aburrido número 8398 y con el monto que ha desembolsado para recuperarlo significa que ha gastado casi medio millón de dólares para que el NFT permanezca en su poder. American Express recompensará a los usuarios con Bitcoin y otras criptomonedas. En colaboración con la empresa Abra, ofrecerán una nueva tarjeta especializada en productos relacionados con el uso de criptomonedas, que permitirá a sus usuarios recibir recompensas en Bitcoin por cada compra que realicen. El anuncio sobre la nueva tarjeta se hizo en el marco de la conferencia Consensus en la ciudad de Austin, Texas. Allí el CEO de Abra, Bill Barrett, dio detalles sobre este nuevo producto a distintos medios. Gente, hasta aquí vamos a ir dejando el video de noticias de hoy. Si les gusta todo este tipo de contenido, les gusta enterarse de las noticias de última hora, lo invito a suscribirse al canal, activar esa campanita, dejar aquí un comentario también respecto al video, compartirlo con sus amigos si les parece interesante. Ahora sí, me despido y será hasta la próxima, adiósito, chau chau, adiós, let's go.